Espera, espera, venga yo espero la voz a jugar, ahora tiene que brillarla. Tiene que brillarla, yo tengo ahí. Espera, le quedó lindo la carita, ¿verdad? Ya, 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 ya. Espera, kira yo, ya, 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 ya. Ah, muchísimas gracias. ichtif wake ustedク que he unban y yo dir ausencia con esta tuvias la invitación de adeta de Sahaja tít cereal. 再见 Illegoid, ah, ya, ya. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.